¡Suscríbete! Bienvenidos a Buzón de Vida, hoy en el rancho de Nelson, con el fundador Nelson Bolaños. Acompáñenos, esto es Buzón de Vida. Librería Cristal, más de 16 años al servicio de los archiseños. Busca la mejor calidad, comodidad y el mejor servicio al cliente. Pues visítenos, somos las mejores zapaterías de Occidente. San Martín, San Martín Promociones y La Zoranquita. San Martín, San Martín Promociones y La Zoranquita. Productos Rico Rico, el sabor más rico. Panadería Grecia Estamos ubicados 125 metros norte de las oficinas de Lice, en Grecia. Les ofrecemos el mejor pan de la región. Panadería Grecia Ferretería Varosa 400 metros al sur del Servicentro Alvarado y Molina. Compruebe nuestra gran variedad y promociones permanentes. No busque otra sala de acabados en Occidente, porque somos los mejores. Además, contamos con asesoría y transporte. Para su construcción, contamos con todo lo que necesita. Ferretería Varosa Teléfono 2494-6669 Panadería Grecia El mejor pan de la región. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenido, Nelson. Mucho gusto. Mucho gusto. Para iniciar, don Nelson, ¿cómo fue su infancia? Bueno, nuestra infancia fue muy dura. Nosotros veníamos de Sarcero, mis hermanos, mis papás. Yo sí nací en Grecia, pero veníamos de una pobreza bastante extrema. Y mi papá se dedicaba a vender leche en un principio. Y ya después, la situación se fue tornando más difícil. Como él era impedido, él puso un bar de lo que en aquel entonces se llamaba un chirritero. Era un bar que solo licor contra bando vendía. De ahí, nosotros parecíamos como una mar invita. Éramos siete hermanos, tres mayores y los cuatro menores íbamos con un año de diferencia. Entonces, mi papá y mi mamá, ellos buscaban la forma del sustento de cada día. En eso, mi papá adquirió ser el agente vendedor de la prensa libre. Y nosotros, yo con siete años y los otros hermanos míos con ocho, nueve y diez, vendimos la prensa libre por espacio de seis años. Yo la vendí desde los siete años hasta los trece años, desde la escuela hasta el colegio. Ya después, cada día la situación era más difícil y todos estábamos estudiando. Ya después, mi padre, bueno, por problemas familiares, él había tenido que abandonar el hogar y yo tuve que continuar con el bar del chirritero. Hasta varios años después, lo dejé porque en ese entonces, el resguardo, que era como se llamaba, me habían agarrado un poco de contrabando y tuve que retirarme para vender eso. De ese negocio, nosotros, ahí, yo le daba el estudio a mi hermano Froylan, bueno, ya descansa, descansó. Y después están mis hermanas, mi hermana Nubia, mi hermano Luis Carlos, mi hermano Franklin y todos, en ese momento, no todos tenían trabajo y de ahí tenía que salir todo para el sustento de cada uno de la familia. Ya después, yo tuve que retirarme del negocio y lo continuó un hermano mío. Mientras tanto, yo me fui a trabajar, me casé y me fui a trabajar con Licio Porras, Licio Porras. Trabajé por espacios cinco años con él y en otros restaurantes, hasta que yo compré mi primer restaurante frente al parque de Grecia. El restaurante en un inicio se llamaba El Sauce y yo le cambié el nombre y le puse el parque griego. Lo tuve por cuatro años, financiado por el medio del Banco de Costa Rica, me ayudó el gerente en ese entonces, pero se me quemó a los cuatro años de tenerlo. Después yo vine y puse este restaurante, que es el que tengo ahorita, pero se me derrumbó a los siete meses, después de que se me había quemado el restaurante. Y después tenía otro en el mercado, que fue el que yo perdí por último. Y ahorita tengo este, pero aquí yo lo puse contra viento y marea, porque no tenía permisos de salud, no tenía permisos de la municipalidad. En aquel entonces había que sacar permisos de gobernación de la juela. No habían permisos del colegio de arquitectos y de ingenieros, porque este terreno sufría muchos deslizamientos. Sin embargo, yo a pesar de eso seguí con el negocio y aquí estoy establecido y ya tengo 23 años de estar aquí. En esas épocas difíciles, ¿dónde buscó ayuda usted? Fue muy duro, fue muy duro, porque cuando a mí se me quemó el restaurante, frente al parque que fue el 26 de abril del año 91, yo tenía muchas deudas, yo había hecho una casa nueva y estaba debiendo el restaurante. Y después de que se me quema, entonces el Banco de Costa Rica me da otro préstamo para construir el Rancho Nelson. Y fue cuando se empezó a derrumbar, y se me empezó a derrumbar el 14 de septiembre del año 91. Estamos hablando como cuatro meses después, más bien después del incendio. Y el negocio que había cogido en el mercado, ese lo tuve que entregar el 24 de diciembre del año 91. Bueno, entonces el pueblo de Grecia, que yo me siento muy orgulloso de ser griego, el pueblo de Grecia por medio de varias instituciones y algunos comercios, empezaron una campaña, inclusive Radio 16, Radio 16 y la revista Entre Cantones, y hubo un movimiento de varias personas, y varios en la parte comercial, hicieron una campaña para conseguir dinero para poder pagar por lo menos lo básico en los bancos para no perder mi casa. Y así fue como se hizo, la campaña duró como aproximadamente dos meses, y se logró bastante, bastante. Y ya después fue que yo continué con el restaurante para poder seguir cancelando todas las deudas que yo tenía, que no eran pocas, era muchísimo dinero que se debía. Y el pueblo de Grecia, como siempre, a pesar de que el restaurante estaba en una situación muy difícil, con todos los deslizamientos, porque eso fue desde el año 92 hasta el año 98. Así estuve trabajando, y cada vez que llovía había un deslizamiento, y el negocio cada día lo tenía que ir acortando. Pero sin embargo la gente, el pueblo de Grecia siempre me siguió apoyando hasta la fecha. Bueno Nelson, vamos a dejarlo hasta acá, y vamos a ir a unos cortes comerciales, ya volvemos, esto es Buzón de Vida con Nelson Bolaños. Juniors Sport Calzado, ropa deportiva y casual. Visítenos, estamos en San Ramón, Sarcero y Grecia. Somos Juniors Sport. Pizza Don Herman, la mejor pizza de Grecia. Estamos 200 metros al sur del Hospital San Francisco de Asís, y le ofrecemos servicio express al 24 94 04 40 y 24 94 07 34. Pizza Don Herman, la mejor pizza de Grecia. No olvide aprovechar nuestro servicio express. Infrenta Grecia. La mejor calidad con el mejor servicio. Nos encontramos en Grecia Centro, 100 metros norte de las oficinas del ICE. Teléfono 24 94 74 20. Infrenta Grecia. Trabajamos para darle una buena impresión. Sprinters, haga de su evento el mejor. Catering Service y eventos especiales. Llegamos a todo el país. Compruebe nuestra excelente calidad y servicio. Los mejores platillos y el mejor servicio. Sprinters, haga de su evento el mejor. 24 58 11 74. Compruebe también nuestra calidad en www.sprinters.co.cr. Sprinters, catering service y eventos especiales. Grupo Albo, agavados en vidrio y aluminio. Llegamos a todo el país. Contáctenos al 24 94 08 66 y al 24 44 0212. Horario de lunes a viernes de 7 a 11 y 30 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde. Sábados de 7 a 11 de la mañana. 75 metros al este del Centro Comercial Fábrica en Grecia. Grupo Albo, agavados en vidrio y aluminio. Llegamos a todo el país. Repuestos Freud. 100 metros al sur de Palí. Repuestos para todo tipo de vehículo. Le mejoramos su cotización. Servicio exprés a todo el país. Estamos para servirle. Repuestos Freud. Teléfono 24 95 003. Abierto los domingos de 8 a 11 y 30 de la mañana. Taquería Los Pira. Sabor único, 100% griego. Gracias por acompañarnos en Bosón de Vida. Hoy con don Nelson Bolaños en una entrevista muy especial. Don Nelson, gracias por contarnos un poco de la historia. Ahora hablemos un poco más de lo que es su familia. ¿Cómo fue la relación con su hermano, el exhumorista, Froilán? Froilán Bolaños. Fue excelente. Era mi mejor amigo. Mis otros hermanos. Yo tengo varios hermanos, pero ellos viven en Estados Unidos. Solamente vive una hermana mía aquí en Puente Piedra de Grecia. Ella es la esposa de Carlos Gómez, el de la panería La Espiga de Oro. Con ella tengo una relación también muy estrecha, muy bonita. Pero Froilán, como era el único hermano Aarón que estaba aquí en Grecia, entonces siempre él me visitaba y él tenía una casa o tiene una casa ahí frente a la escuela Evología Ruiz. Él después, por motivos de trabajo, se va para Heredia y siempre viene los fines de semana acá. Resulta que él, como él era ingeniero civil, él siempre fue un poco charlatán. Le gustaba mucho el vacilón, imitar personas. Y cuando él trabajaba en el Ministerio de Transportes, él imitaba a los compañeros y amigos y algunos deportistas y algunos políticos. Políticos y así, mucha gente. Entonces los compañeros de trabajo siempre disfrutaban mucho de escucharlo a él, de la facilidad que él tenía. Cuando él renuncia, él se acoge a la movilidad laboral en aquel entonces y él se viene para Grecia. Pilo Bando, él quiso montar un programa, él tenía un proyecto de hacer un programa parecido a La Patada. Entonces él andaba buscando un imitador virgen, es decir, que no tuviera la experiencia que normalmente todos en aquel entonces habían en La Patada, que ya eran con mucha historia y experiencia. Entonces, un amigo de Pilo le dijo que Freilán, él era un imitador, había sido compañero él en el Ministerio de Transportes. Entonces él se dio a la tarea de conversar con Freilán. Freilán no estaba muy convencido y Pilo le dijo que fueran a hacer una prueba. A Pilo le gustó mucho las imitaciones que Freilán hizo y así empezó un programa en la radio. Pero por falta de patrocinio no continuaron con el programa, a pesar de las imitaciones que Freilán hacía, que eran bastante buenas. Después Alejandro Rueda también hizo un programa y lo empezó con Freilán. Pero igual sucedió que no había patrocinio y entonces se tuvieron que renunciar. Ya a oídos de Parmenio Medina, le llega la noticia de que Freilán era un buen imitador y Parmenio estaba ocupando otra persona. Entonces lo llevaron a la radio otra vez, pero ya con Parmenio y fue un éxito. Pero ya después vieron algunos problemillas que hubo por el motivo de que Parmenio Medina quería que Freilán siguiera imitando al padre Maynor en aquel entonces. Pero ya Freilán, él pensaba que ya había cumplido su ciclo y se retira de la radio. Luego Piro Bando, nuevamente él lo contratan en televisión y pensó en llevar a Freilán a la televisión y lo llevó. Y fue también un éxito. Así fue como Freilán empezó más o menos en la radio y en la televisión. Pero el pionero de que lo llevaran a la radio y a la televisión fue Piro Bando. Sí, claro. Fue una etapa dura haber perdido a un hermano tan valioso. Claro, sí. Hablando de etapas duras, ¿cómo fue entrando en el campo de salud cuando a usted le diagnosticaron cáncer? ¿Qué nos puede contar sobre eso? No, yo fui diagnosticado con cáncer en la próstata. A mí me habían hecho una biopsia primero en el hospital San Juan de Dios. Luego me hicieron otra biopsia en la clínica Santa Marta en San José. Y luego ya me hicieron, esas biopsias fueron positivas. Y luego entonces yo quería escuchar otra opción. Y me hicieron una biopsia en el hospital México. Entonces yo quería escuchar una otra opinión. Y el doctor Andrés Arley del hospital México, él me manda otra biopsia para ver cómo estoy. Sin embargo, sucedieron cosas muy interesantes porque yo fui declarado sano en el nombre de Dios por medio de un fraile y yo me sentí muy bien. Él había orado por mí y yo, a partir de ese momento, yo tenía fe de que iba a ser sano. Pero aparte de eso también, yo siempre digo primero Dios porque, cual sea la fuente, siempre Dios está primero. Entonces, estuve tomando un tratamiento de un señor de San Ramón que cura con medicina natural. Y también le puse mucha fe. Y entonces, como le puse fe a uno y le puse fe al otro, entonces yo creo que por ahí me sané. Cuando ya me dieron el resultado, a los 15 días aproximadamente, fui totalmente declarado, totalmente sano. Cosa que el mismo doctor se sorprendió de ver de que no tenía un solo indicio de cáncer. Qué lástima, don Nelson, se nos acaba el tiempo en este bloque. Acompáñanos en el bloque final. Estamos acá en el rancho de Nelson con don Nelson Bolaños. Cerrajería Grecia. Más de 20 años a su servicio. Hacienda Los Trapiches, en Santa Gertrudis, sur de Grecia. Cuenta con espacios recreativos para toda la familia. Además, los domingos les ofrecemos almuerzo tipo buffet. Y también disfrute de una demostración en vivo de nuestro trapiche tradicional. Y vea en persona su funcionamiento disfrutando de las tradicionales melcochas. Hacienda Los Trapiches, en Santa Gertrudis, sur de Grecia. En un mismo lugar, con personal atento y mucha capacidad. Desee la vuelta hoy mismo y se convencerá. Visítenos. Tienda Raúl Vega. Tienda por departamentos. El amanecer de un nuevo día. Me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación. Le doy gracias a la vida. Café naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia. Directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa. En el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café naranjo, auténtica calidad. Clínica Médica Sánchez. Con atención personalizada y visitas a domicilio. Contamos con servicio de medicina mixta, medicina general, 19 especialidades, sala de observación, sala de procedimientos para cirugía de menores y mucho más. Nos especializamos en su salud de manera integral. Contamos con un ambiente familiar donde la prioridad es usted. Pero un ambiente tranquilo y moderno, acondicionado para su mejor experiencia al visitar a un médico. Clínica Médica Sánchez. Estamos para servirle. Juniors, sport, calzado, ropa deportiva y casual. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en el último bloque de la entrevista a Nelson Bolaños. Gracias Nelson por contarnos un poco de su historia, de su familia, además de esto, de la parte de su salud que fue un poco delicada. Ahora vamos a hablar un poco acerca de su restaurante, de su desempeño acá. ¿Cómo es su desempeño acá? Yo sé que usted hace algunos batidos ahí especiales. Sí, bueno, en realidad yo siempre he creído que cuando uno tiene un trabajo, siempre debe trabajar con amor, ponerle amor. Eso es lo más importante para cualquier trabajo que sea. Cuando yo trabajé con Dicho y trabajé con Rafa, Rafa General Pérez, el dueño del restaurante El Tareer, y trabajé con muchos otros, yo siempre iba cogiendo ciertas ideas de cada uno, un poquito de cada uno. Entonces yo cuando puse el restaurante, yo quería aportar esa experiencia que había adquirido en mi negocio y por supuesto meter algunas recetitas nuevas. Entonces de ahí es que nace, por ejemplo, por decir algo, el arroz con camarones a Rancho Nelson, que es muy bueno, excelente. Es quizás, bueno, de los restaurantes en todo el país que yo he recorrido, nunca he visto otro arroz como ese. También el té de la casa yo lo inventé. Eso fue por pura casualidad. Una vez yo estaba, me hacía una limonada y yo quería darle un toque diferente y entonces le eché un poquito de té y ya me di cuenta que aquí era muy bueno. De hecho que aquí llegan muchísimos extranjeros, principalmente los gringos, que les encanta ese té. Ellos siempre me lo piden y siempre aquí nos felicitan por esa receta. Bueno, y así con algunos otros platitos. Y si hay algo que a mí me gusta, casi siempre ustedes, cada vez que llegan aquí, todos los clientes me verán haciendo frescos, porque es la parte que a mí más me gusta, haciendo los frescos naturales, que todos son de frutas naturales. No hay pulpas, no hay nada que sea, que no sea natural. Todos los frescos son naturales y me gustaría que toda la gente que está viendo el programa, que cuando puedan venir aquí y se prueben un fresquito de esos, lo vayan y lo disfruten. Que no se los vayan a contar. Y para que no se nos escape ninguna especialidad, hable un poco también de lo que es el rompope de la abuela. Ah, no, el rompope de mi abuela. Que tiene mucha fama. Sí, ese rompope lo hace, lo hacía mi esposa y ella fue perfeccionando la receta, una receta bastante buena. Viene gente de todo el país, vienen a llevar, porque en realidad es una receta muy, muy, muy excelente. Lo hacemos derecha de lactomi, para que no golpee el estómago. Y después ahora lo hace mi hija Katherine, que ella lo ha mejorado, lo ha mejorado. Y entonces toda la gente que tiene fiestas, fiestas de cumpleaños, rosarios, fiestas de fin de año, todo el mundo viene y lo compra. Lo vendemos en botellitas, en litros, en galones y hasta en un recipiente más grande si lo quieren. Bueno, don Nelson, para ir cerrando con la entrevista ya, ¿alguna frase, enseñanza que usted le pueda dar a los televidentes, con toda esa experiencia que usted posee? Sí, como antes lo dije, para trabajar cualquier trabajo que uno vaya a aportar en lo que esté, lo más importante es hacerlo con amor, con cariño, que salga desde adentro. Porque si hay algo que no está bien es cuando una persona llega a un lugar a trabajar y no lo hace con el ingrediente más importante que tiene que ser, el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Nelson. Para mí es un honor estar acá con usted esta tarde. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Este fue Bozón de Vida, hoy en el rancho de Nelson, con don Nelson Bolaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!